Hola, muy buenas señores, ¿qué tal encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro estupendamente bien, pero os puedo asegurar que hay mucha gente ahora mismo en España que no se encuentra precisamente bien. Una vez más, un producto de Nintendo está salpicado por la especulación, por la inutilidad de la cadena de tiendas mayorista de videojuegos en este país, game, menudos inútiles, otra vez el problema con las reservas de la NES Classic Mini. Bueno, la NES Classic Mini de Nintendo está siendo un rotundo éxito. Se ha agotado en todas las grandes superficies españolas. Ahora mismo es complicadísimo conseguirla. El primer día de su puesta a la venta. La gente que ha tenido la inmensa suerte de tenerla en su primer día, de poder jugar a ella, no pueden hablar mejor de la NES Classic Mini. Les ha encantado. La acogida ha sido también exitosísima en cuanto a calidad. La gente está muy, muy contenta con el producto. Está muy, muy alegre. Aquí vienen varios problemas, varios problemas. Tenemos unos cuantos ingredientes que hacen que todo explote por los aires. Tenemos lo primero, NES Classic Mini. Un producto muy preciado. Muy bien. Segundo problema. Se vende este producto muy, muy deprisa. Tercer problema. Las fechas en las que nos encontramos, que ya estamos muy cerca de las navidades. Y por último, el cuarto ingrediente que lo convierte todo en mierda es la cadena de tiendas Game. Qué inútiles. La han vuelto a hacer. Señores, que muchísima gente que tenía reservada la NES Classic Mini, que se han quedado sin ella. Que le han dicho a los de Game, no, 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 no. Que ya no nos quedan más. Lo sentimos. Pero vamos a ver. Entonces, el concepto de reserva, ¿para qué coño sirve? O sea, es que hay una cuanta gente, al parecer privilegiado, ciudadanos de primera, que se han llevado la NES Classic Mini porque la tenían reservada en Game. Pero es que otra mitad de gente no la ha podido conseguir y también la tenían reservada. Vamos a ver. ¿Cómo habéis hecho la diferenciación, señores de Game? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Otra pregunta que fijaos, fijaos, fijaos la complicación. ¿Por qué coño reserváis un producto que no aseguráis a la gente que pueda tenerlo desde el primer día? Por eso lo reservan, porque lo quieren tener desde el primer puto día. Lo reservan durante meses. O sea, desde hace milenios la tienen reservada y está la gente tranquila. Ya la tengo reservada. Cuando llegue a la tienda el primer día, me la darán. Ya puedo estar tranquilo. Sé, sé, porque todo el mundo lo sabía, que la NES Classic Mini se va a agotar. Lo sé a la perfección. No soy gilipollas. Por eso soy previsor. Por eso voy a la cadena de tiendas mayorista en España. Game. Inútiles. Voy allí y la reservo. Durante meses. Ya la tengo reservada. Vas para allá el primer día. No, lo siento. No, es que ya no nos quedan. Ya no nos quedan NES Classic Mini. Y atención a lo peor. Atención. Es que son varias cosas. No tenemos la NES Classic Mini, pero te puedes llevar el mando. Te puedes llevar el mando si lo tenemos. Tómalo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que no quiero el puto mando. Que no quiero el puto mando. Que yo lo que había reservado era la consola. Muy claramente. Y vosotros me habíais dicho que estaba reservada. El término reservada no es una cosa baladí. No, no, no. Reservada. Esa unidad que tienes ahí asegurada. Esa unidad reservada para mí. ¿Qué me habéis dicho? Que tenía algo reservado y no tenía ahí en realidad absolutamente nada. Me acabáis de mentir. Acabáis de jugar conmigo. Que me habéis jugado. Para que vosotros hagáis la idea de que no es muy complicado. Nintendo se pone en contacto con la cadena de tiendas game. Y les dicen, mirad. Para el primer día, supuesto a la venta, os vamos a dar para todas las cadenas game de toda España, 10.000 unidades. Para todas las tiendas, 10.000 unidades vais a tener en total. Es un supuesto. Evidentemente serán menos. 10.000 unidades. Lo de la game ya tienen que decir, de acuerdo, tenemos 10.000 unidades. Pues vamos a reservar 10.000. ¡Pues no! Ellos son más listos que esos. Dicen, no, no, no. En vez de 10.000 vamos a reservar 20.000. Vamos a permitir que la gente reserve 20.000 consolas. 20.000. Las que haga falta. Hasta el infinito y más allá. Y luego cuando vengan, pues bueno, la damos el mando, que se lo lleven. ¡Ay, gilipollas! Y lo vuelvo a decir, no se trata del dinero. No se trata de que se hayan quedado con el dinero. No, no, no. No te lo roban. No se quedan con él. No, no, no. No se trata de dinero. Se trata de que yo la he reservado hace meses. Y la quería desde el primer puto día. De eso se trata. De eso se trata una puta reserva. Sé que todos los días del año, si vas a game, los pobres empleados, los pobres empleados que reciben órdenes, se ponen muy pesaditos con la reserva. Te dicen, ¿quieres reservar tal juego? ¿Quieres reservar tal otro? ¿Quieres reservar tal otro? Que no quiero reservar ni un puto juego. ¡Coño! Y para una puta cosa que quiero reservar, son tan inútiles que no me la traí el primer día. Pero de qué coño va y coño. Ya sabéis, tenemos un producto agotado, precioso, que se sabía que se iba a agotar, pero que tú tenías la tranquilidad de que lo habías reservado. Por la inutilidad, el mal hacer, una vez más, de la cadena de tiendas game, ¡te jodes! Pero lo peor de todo, lo peor de todo, señores, hay que extrapolar todos estos ejemplos. Hay que sacar conclusiones, hay que sacar lecciones de vida. Nosotros nos quejamos de los políticos, de que están corruptos. Nosotros nos quejamos, yo me quejo, de que la cadena de tiendas game es una putísima y bastarda mierda. Y es así, muy bien. Pero que la gente, sí, a ras de suelo, la gente que no está muy por encima. La gente, la gente que nos rodea. Nuestros vecinos, nuestros allegados, que no están muy por encima. Que tú te vas a Wallapop, y tú te vas a Ebay, y ves esto. Y ves las NES Classic Mini especulando a muerte con ellas la gente. ¡Qué listos son! Y esta gente no son ni políticos, ni estos pertenecen a una cadena de tiendas. No, 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 no. Estos son como tú y como yo. Mirad los que listos. ¡Eh, cago en la más! Aquí se ha vendido la NES Classic Mini a 60 euros. Mirad que listos. 100 euritos. Mirad, ah, os habéis fijado en la foto de ese que tiene la bolsa de la game, precisamente. Bueno, 120 euros. ¿Os gusta el anuncio? 120 euros. El tío Jeta Caradura se ha hecho la foto con la puta bolsa de game. 120 euros. El tío pide el doble. Y ya se ha vendido. Y ya lo ha vendido. Evidentemente, para que existan especuladores, tiene que haber gente que compre. ¿Quién coño compra los objetos especulados? Me voy a cagar en la leche. Sin parar, en Wallapop, en cualquier parte de España, están especulando a muerte la gente con la NES Classic Mini. Ya no se tratan de especuladores profesionales. No, 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 cualquiera. Cualquiera se ve lo suficientemente listo. No, yo es que soy muy listo. La Nectarra sin mi nieta que ha pasado por mis manos. Esto es una excelente oportunidad para sacarme 50 euros. Pero sí, es una excelente oportunidad para sacarte 50 euros. Pero luego no te acaja de los políticos. Ni te acaja de las tiendas. Porque tú, tú, a tu medida, eres tan hijo de puta como los otros. ¿Qué? ¿Nos vamos ahora a Ebay? Vamos a darle una vuelta por Ebay. Ya lo tenéis ahí, hombre. Ya lo tenéis ahí. Como mínimo 100 euros. Vamos, ¿a cuánto está la puja? A 80 euros. Pues a partir de 80 euros yo vendo la NES Classic Mini. Vamos, fanfarria, fanfarria. Menuda vergüenza. Vuelvo a repetirlo. A esta gente normal, a esta gente corriente, de la que te encuentras por la calle, estos no son ni políticos ni polla en vinagre. Menuda vergüenza. Una vez más. Ya ha dicho Nintendo España que enseguida van a reponer NES Classic Minis. Por Dios, no compréis a especuladores. Joder, ¿así cómo se van a terminar la puta especulación? Si la gente compra la NES Classic Mini de segunda mano a 120 euros, ¿cómo se va a terminar con esa lacra? ¿Cómo va la gente a tener su puta reserva si todo es una puta mierda enfangada, llena de barro, que tenga siempre que ocurrir lo mismo con un producto muy preciado como es la NES Classic Mini? Y otra vez, joder, no se podía prever que estaba más claro que el agua, que se veía de lejísimos, coño. Y se hacen otra vez las cosas como una puta mierda. En fin, madre mía. Espero que en Latinoamérica las cosas os vayan mejor. Con la NES Classic Mini. Que la cadena principal de tiendas de vuestro país, oye, que sean menos inútiles. Y luego que no haya tantísima especulación como hay aquí. Aquí en España, que lo sepáis en Latinoamérica. Aquí en España, es que cualquier mindungui que va por la puta calle se cree, se cree que es Dios. Se cree que es Quevedo. Se cree el más listo del barrio. Y dicen, ¡ay, yo soy el más listo! A mí nadie me engaña y yo voy a engañarlo a todos. Sí, que así somos los españoles. Que lo sepáis los latinoamericanos. Así somos los españoles. Nos creemos Dios. Y a ver hoy a quién engañamos. Luego vamos de civilizados y de polla en vinagre. ¡Qué vergüenza! ¡Una vez más! Encima de manera tan descarada. En la game, no hay más. ¡Agotao! La mitad de la gente se ha quedado sin su reserva. ¿Qué coño habrán reservado entonces? Y en Wallapop, todo lleno. De NES Classic Minis. Incluso uno con la bolsa del game. En eBay, igual. ¡Qué vergüenza! ¡Una vez más! La NES Classic Mini está muy muy bien. Está muy muy bien. Por eso se forman las cosas que se forman. Es un gran producto. Pero por favor, que no pueda vuestra ansia. Y no la compréis de segunda mano a especuladores. Nintendo España enseguida va a reponer. Y compraréis vuestra NES Classic Mini enseguida. Y lo de Gainer es una vergüenza, hombre. Es una vergüenza lo de las reservas. En fin. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Lo difícil que es hacer las cosas bien. Lo difícil que es encontrarte a una persona que haga las cosas de manera correcta. Es que ya encima tienes que dar las gracias. Porque no se hayan hecho las cosas de manera cutre y torticera. ¡Gracias, señor! Que me ha llegado el paquete el día en el que me tenía que haber llegado. ¡Gracias, señor! He comprado esto y me lo han traído. Hay que agradecer que las cosas simplemente sean correctas, que funcionen. ¡Me cago en la puta! Yo que creía que estábamos en pleno siglo XXI. Y todavía tenemos que tener envidia de los trogloditas. En fin. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! Para vosotros, jugadores.